La vida es como una historia de telenovelas En las que hay que vivir cosas malas y buenas En un lugar los malos, en otro los buenos Unos sembrando amor, otros puro veneno Se sufre cuando vemos que los que hacen el mal Hacen daño a los buenos, llenos de odio y de maldad Pero recuerda bien que en las telenovelas La parte buena está cuando llega el final Donde los buenos quedan y los malos se van Y los que antes reían, ahora van a llorar La, 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 la Yo te lo dije, que a cada cual le irá la hora Ahora los buenos ríen, ahora los malos lloran, lloran Es cuestión de resistencia, de paciencia, inteligencia Voy a sentarme a esperar, para echarme a reír Para verte llorar, te lo puedo asegurar Yo te lo dije, que a cada cual le irá la hora Ahora los buenos ríen, ahora los malos lloran, lloran Lloran como yo lloran, sufre como yo sufrí Lo mismo que tú me hiciste, ahora te lo hacen a ti A ti Seguro que sí Coge a ti, coge a ti Todos los que ayer gozaron, hoy son los que se promocan Ahora los buenos ríen, sí, sí, sí Ahora los malos lloran, lloran Acopente al buen plan, no te pases el aire como el emisor Ahora los buenos ríen, tú lo sabes bien Ahora los malos lloran, lloran Oh, no, oh, 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 yeah, no No te lamentas ahora Ahora los buenos ríen, que ya no vale Ahora los malos lloran, lloran ¡Váyanme! 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 Llegó la hora de pagar, se acabó tu carnaval Llora, 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 que al final te llegó la hora Ay, pero mira que corriste, te escondiste Donde te metiste, que como quieras te va a tocar Llora, llora, que al final te llegó la hora Llora, 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 llora Por portarte mal Llora, llora, que al final te llegó la hora Los manos para adelante, los manos para la cola, para la cola Llora, llora, que al final te llegó la hora Todas las novelas tienen el mismo final Al malo no le va bien, al bueno no le va mal Y alemán, lloran, lloran Y al final me lloro ahora Los regales del sur Lloran, lloran, que al final me lloro ahora Lloran, lloran, que al final me lloro ahora Lloran, lloran, que al final me lloro ahora Yo te lo ríe, ya cada cual me llega a la hora Ahora los buenos ríe, ahora los malos lloran